Hola que tal, yo soy José Ramos del canal José Chité y bueno, hoy te traigo un review bastante diferente porque es literalmente de unos tenis Estamos en el 2017 y muchos decimos, wow, la tecnología ha avanzado, honestamente no se porque acabo de decir eso Pero, ustedes me entienden, a lo que voy es que la tecnología está hoy en todos lados Y estos son unos zapatos de la marca Xiaomi, o sea, la marca que tanto conocemos Sin embargo, los tenis no son tan populares y me llegaron hace bastante, como pueden ver, ya les vi una buena utilizada Una utilizada de mínimo un mes, si no es que dos Y la verdad es que estoy muy satisfecho y honestamente se me olvidó hacerles review Por lo tanto, traigo pues review y experiencia de uso de estos tenis Yo soy José Ramos del canal José Chité y empezamos con el video Y bueno, pues para estos tenis no sé cómo hacer bien un review, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo Básicamente, estos tenis son de la marca Xiaomi, es el único par que existe de la marca como tenis Lo puedes encontrar en gris o en negro Yo no fui más por gris, soy una persona de gris Y son unos tenis muy cómodos, completamente flexibles Son de tela, cuentan con pues esta goma que es plástico blanco Luego la tela gris Y luego un plástico más gris Y este plástico está bastante bien porque de hecho previene O sea, en la mayoría de los tenis pues esto es tela o se puede estar arrugando fácilmente Pero esto como es plástico se limpia muy fácilmente Por lo tanto, puedes tener una imagen casi 100% limpia de tu equipo El hecho que sea tela va a ser que al momento de estar corriendo Pues el tenis no se vaya a aguardar, no se vaya a hacer feo No se vaya a tener esa marca de arrugas que estamos acostumbrados a ver en otros tenis Lo cual está bastante bien Ahora, al utilizar el tenis la verdad es que es muy cómodo Porque independientemente de las agujetas El tenis en sí ya viene diseñado para tu talla Es decir, yo soy talla 10 y medio Americano, o sea, mexicano 8 y medio Entonces el tenis ya está bien justo El diseño es bastante simple Contamos con pues un loguito de la marca y ya Y a lo mejor todo es que en contra luz Al momento de estar corriendo las noches Si se llegan a apreciar algunos detalles dentro de las agujetas Lo cual está bastante bien Ahora dices tú Josech Pues que tiene de inteligente este tenis Pues básicamente agarras el par izquierdo Y sacas un chip Un chip que vas a poder estar conectando a la aplicación de la marca Xiaomi Y en esta aplicación vas a poder estar haciendo pues básicamente de todo No es decir, no hay ningún problema Es como si fuera alguna pulsera o algún otro aparato de Xiaomi Solo que en vez de configurar una pulsera Pues nada más calibras los tenis Y como se calibran los tenis pues Básicamente te paras por 5 segundos con ambos zapatos puestos Mencionas que el chip está en el lado izquierdo Y ya, tus tenis se van a calibrar Y la verdad es que vas a tener acceso a las calorías A los pasos, a tu actividad diaria con los tenis Entonces eso está bastante bien Como te decía son unos zapatos muy cómodos Y al compararlos con tenis de otras marcas Honestamente no le pierdes mucho en cuestión de diseño Es decir, los tenis tienen un valor de unos aproximadamente 50 dólares Y por el diseño, por la calidad Son bastante bien al momento de compararlos con otros tenis De precios superiores Que incluso pueden ser de 150 a 200 dólares Como los que te muestro en pantalla No vamos a poder encontrar esos detalles que encontramos en otros tenis Limpiarlos es bastante sencillo Pero si me gustaría mencionarte que la suela no es muy dura Y cuando digo que no es muy dura O sea, obviamente vas a poder estar caminando por la casa Por el parque Por la ciudad sin ningún problema Pero el otro día yo estaba corriendo pues En un terreno Donde pues había un poco de piedra Y mientras estaba realizando mis calentamientos de saltar Pues si, efectivamente al momento de saltar Al momento de saltar pues Sentí las piedras en la suela Que me estaban lastimando un poco La suela del pie La planta del pie, perdón Y ahí fue cuando dije Sabes que lo tengo que mencionar en el video Y es el único detalle que tengo de estos tenis En fin de cuentas La batería dura bastante La aplicación es muy, muy, muy inteligente Y son como cualquier otro tenis Son elegantes Por así decirlo Son deportivos Un poco casuales Y los recomiendo bastante Yo soy José Ramos Link de compra como siempre en la descripción Y dicho esto Con esto me despido Gracias Gracias